Tenemos un reconto a partir de ayer, ayer tuvimos una máxima de 25 grados que se registró allá por las 11.30 aproximadamente y con el ingreso de aire frío del sector sur empezó a disminuir la temperatura registrándose ayer una mínima de 15 grados a las 21 horas la temperatura por efecto del viento se siguió bajando y tuvimos hoy una mínima de 10 grados a las 8 de la mañana, así que una primavera lluviosa y fría pero ya tenemos experiencia de años anteriores que no es anormal para nosotros tener una primavera con estas características si nos situamos en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, de acuerdo a lo que emite el Centro de Pronósticos Córdoba estaría mejorando, estaría parando la precipitación aún en este momento tenemos precipitaciones y un poco dar gracias a Dios que en las sierras también hubo precipitación de estas características, así que los focos de incendio que estaban afectando a parte de ese sector se solucionó el problema con la precipitación reinante hacia el sábado vamos a tener ingreso de nubosidad pero vamos a tener un fin de semana muy lindo con temperaturas mínimas que van a ir ascendiendo en forma paulatina como así también las máximas se van a ir manifestando de esa misma manera ¿Cuáles son las máximas que se prevén? Para hoy tendríamos una máxima que no va a superar los 15 grados hacia mañana tendríamos entre 15 y 20 grados y eso es lo que se va a estar dando durante el fin de semana En cuanto al viento que se registró el día de ayer ¿Cuál fue su velocidad máxima? Bueno, ayer tuvimos 43 nudos a las 16.44 43 nudos ronda los 80 kilómetros para esta zona por la tarde y en la provincia de Córdoba, en Capital propiamente también se hizo notar marcaciones muy altas en lo que es el registro del viento Podemos decir que fueron ráfagas muy fuertes como para sentirlas en esta zona Sí, sí, se considera viento fuerte Viento fuerte en realidad se considera a partir de los 24 nudos y estamos hablando de 43 nudos más que fuertes y una ráfaga de esa, de acuerdo al sentido que tenga la ráfaga puede desatar una acción considerable en un elemento lo que fuere que esté a lo mejor en un muy buen estado Si bien hoy comienza la primavera, para estos tres meses ¿Qué perspectiva podemos tener en cuanto al comportamiento de temperaturas, lluvias y demás? Bueno, las temperaturas se van a estar dando con el índice que se dan en estos periodos a partir ya del 21 de septiembre se empiezan a manifestar las temperaturas empiezan a ir creciendo en forma paulatina pero no hay que descartar esos vagantes de temperatura que son propios de la manifestación que tiene la naturaleza en este momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!